Y yo tenía un amorcito, era toda mi ilusión Y por otro guapetón se fue y me dejó colito Y por eso este vestido le hice con mi melodía Recordando en aquel día en que ella se marchó Y por eso digo yo que mala suerte la mía Ella se había enamorado de un chofer y un locutor De un cantante probador, de un artista y un soldado Cuando se fue de mi lado, iba con un policía Y la inquieta me decía Yo no vivo más contigo Y por eso siempre digo que mala suerte la mía Cuando se fue de mi casa Era nace de la tarde Con un negro que dio fuerte del pelo retinto pasa Que no se fijaba en la raza Que aquel mal hecho tenía Y me dijo con rebeldía Y yo a ti no te quiero Para hacerle verdadero que mala suerte la mía Para hacerle verdadero que mala suerte la mía Para hacerle verdadero que mala suerte la mía Y yo a ti no te quiero Y yo a ti no te quiero Y yo a ti no te quiero